¿Cómo ir con mi mamá? ¿Qué te cuidara? ¿Qué te cuidara? ¿Qué hicieron? ¿Qué te cuidara? ¿Qué te cuidara? ¿Qué te cuidara? ¿Qué te cuidara? Imágenes que conmovieron a toda una ciudad que desde el domingo vieron como un grupo de niños de este hogar de menores subieron a los techos y pidieron ayuda por una presunta agresión de parte de los cuidadores. Pero por amor a Dios, ¿cómo puede ser posible tanta crueldad por un niño que no te hace nada? A raíz de las denuncias, decenas de vecinos de Rancagua llegaron hasta el frontis del hogar donde nuevamente se encontraron con un grupo de niños. Nueve de ellos salieron a las calles para encontrarse con algunos familiares o simplemente para pedir su salida del recinto, hecho que provocó que tres de los menores se les perdiera el rastro. Mucha gente ha criticado que los papás aquí, los papás allá, no pasa por eso. Mi mamá se hizo cargo de los niños cuando el sistema no tenía dónde dejarlos porque a ellas se lo entregaron por tres meses más y aún así se lo volvieron a quitar siendo que mis sobrinos estaban súper bien en la casa, no les pasaba nada. Los fueron a retirar sin moretones, sin nada los sacaron de la casa y mi sobrino está lleno de moretones y con quemaduras. Incluso por momentos carabineros de fuerzas especiales rodearon el recinto lo que provocó el enojo de los manifestantes y familiares quienes los acusaron de intimidar a los menores. Finalmente se optó por el desalojo completo del hogar. Se trató de revincularlos con ellos, otros fueron trasladados a otros hogares sin prejuicio que hay que analizar la pertinencia de que puedan regresar a la residencia donde estaban, pero eso ya tendría que haber caso a caso. Dos de los menores fueron derivados a un hotel de la zona mientras que la tercera niña se encuentra junto a sus familiares en la región de O'Higgins. Antecedentes que hoy se encuentran en carpeta producto de una investigación de oficio que inició el Ministerio Público y que llevará a cargo de las diligencias la Policía de Investigaciones. Tal es como tomas de declaraciones, acceso y revisión de las cámaras de seguridad del centro de residencia involucrado, revisión de documentación y antecedentes ligados también a dicho centro y se ha requerido información a otros organismos e instituciones involucrados. Información preliminar que fue expuesta en una reunión entre las autoridades quienes determinaron estar más alerta ante situaciones como estas donde niños subieron a los techos para pedir ayuda y donde la población intentó ingresar a un centro de menores.